¡Hola! ¿Cuántas veces has deseado quitar de una foto un área poniendo sobre ese lugar algo copiado de otro lugar de la misma fotografía? Aquí veremos cómo hacerlo. Abre tu fotografía. Recuerda que se debe trabajar en una capa para no dañar la original. Así que, primero, creamos una capa. Y posteriormente, en el recuadro de zoom, elegimos un porcentaje adecuado para acercar la imagen y ver claramente el área en la que vamos a trabajar. Selecciona la herramienta Clonado y ajusta el tamaño del pincel. Ubica el pincel en el área que queremos clonar y presiona Control más clic para fijar el área a clonar. Arrastramos el mouse desde afuera de la mancha y pasando por encima. Observa cómo el área por donde pasa el apuntador del mouse va cambiando de acuerdo al lugar señalado con el control. Con el zoom, alejamos la imagen para ver la fotografía completa y debemos notar que lo que queríamos quitar ya no está y en su lugar ha quedado lo que hemos clonado. Por último, guarda la imagen. ¿Cómo ves? Sencillo, ¿no? Puedembara la imagen de un pulgar. Horr부�os prince come Marc富ij. Por último, guardamos... En 5, 6, 12, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 50, 19, 21